Poniendo este balón a la zona en donde el remate y es gol. Gol de Querétaro en un error. Deitzel Velasco deja la pelota muerta y hay una pierna que ya veremos de quién es. Empuja esa pelota al fondo de la portería y esto, esto ya se empató. Gol con AT&T, estrena iPhone 13 más TikTok ilimitado. Las cámaras se van con Capitania Morales, ya veremos si la pierna de esta experimentada jugadora fue la última que tocó ese balón. Lo que es un hecho es que Deitzel Velasco suelta la pelota. Había mucha gente en el área chica y se provoca este gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Esto ya se empató y es autogol de las Águilas de la América. Sí, termina siendo autogol de Itzer González. No vemos cómo casi trata de sacar el balón, le pega en el abdomen a la arquera.